Rubén Sánchez, vosotros no contempláis, perdón, no compartís esta medida. En absoluto, si es que ya hemos tenido la prueba empírica de que esto es una tomadura de pelo. Ha pasado con el aceite de girasol, estaba prohibido poner limitaciones a las compras. Había muchos supermercados y hipermercados que lo han hecho. Hemos denunciado a 10 cadenas en toda España, las comunidades autónomas podrían multarlas cuando era ilegal, a partir de mañana es legal. ¿Y qué ocurría? Primero, habían subido los precios, innecesariamente, porque ellas no habían sufrido desabastecimiento. Sencillamente, quizás algunos consumidores se habían lanzado a comprar, sobre todo pequeños empresarios, hosteleros, que pensaban que podría haber problemas. Pero han subido los precios. Doble y hasta casi el triple que el año pasado costaba el aceite de girasol en paralelo a poner esos carteles. ¿Y qué han provocado los carteles? Más desabastecimiento. La gente cuando ve un cartel diciendo no se puede usted llevar más de 5 unidades de este tipo de producto, compra las 5. Porque tiene miedo a que mañana no haya en el establecimiento. Y de paso dice, y también voy a comprar leche, y también voy a comprar carne. Porque cuando me dicen que esto se acaba, se puede acabar todo. Eso fomenta consumo, despilfarrador y, evidentemente, subidas en cubiertas de precios. ¿Cómo no es extrañar que sea una medida aplaudida por estos comercios, estas grandes superficies? Evidentemente, y lo lamentable es que justo después de que presentamos esa denuncia hace ya unos días, sale el ministerio de Alberto Garzón y el ministerio de Reyes Maroto, consumo y comercio, diciendo, hombre, la ley lo prohíbe, pero es posible que lo estén haciendo por responsabilidad, etcétera, etcétera. O sea, no investigan el motivo, no investigan las consecuencias, sino directamente legitiman que se cometa una ilegalidad. Si esa es la defensa del consumidor, que va a hacer Garzón, pues la verdad es que apaga y vámonos. Y ahora se ha probado esto, que no va a provocar nada bueno. ¿Qué son, o quién decide qué son circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor? ¿El propio establecimiento? Evidentemente, si es que, si ni se han lanzado a analizar lo que pasaba con el aceite de girasol cuando no había desabastecimiento, cuando el jefe de Mercadona decía, no hay problemas, cuando la gampa tonal del sector de la distribución decía, no hay problemas, no se han lanzado a investigar, que es lo que estaba ocurriendo, los motivos reales, pedir justificaciones a la superficie y decirle, oiga, dígame usted, ¿por qué ha puesto el cártel? Explíqueme, niveles de venta, niveles de desabastecimiento, ¿no se han lanzado a investigar? ¿Ahora lo van a hacer? Evidentemente no. Por tanto, tienen fe ciega, Garzón y Maroto, y el presidente del gobierno, fe ciega en que las superficies comerciales van a ser muy buenas y lo que van a buscar es que todos podamos comprar los productos que necesitemos y que encima no van a usar esto como vía para inflar los precios y aprovechar el shock. Si a ti te dicen, esto se puede acabar, te dejo comprar como mucho 5, si te han subido el precio un 20%, no protestas, te lo compras por si acaso te quedas sin él. Y eso es lo que se está dando, se ha dado en el aceite y se puede dar en más cosas.